Una gorda bien hostilos, pesa 180 kilos, la gorda descomunal Tiene un aire de ballena cuando se baña en la arena, en la playa del lugar Ay que gorda tan graciosa, es colérica, curiosa, se enloquece con el twist Si parece un remolino cuando mueves un cocino, es una gorda feliz Oye como suena el twist de la gorda, mira como mueve la cabeza la gorda Mira como le hace con los hombros la gorda, mira como mueve la cintura la gorda Oye como suena el twist de la gorda, mira como mueve los perfiles la gorda Mira como mueve la chulapa la gorda, mira como salta la panza la gorda Es una gorda feliz, 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 bailando twist, bailando twist Es una gorda feliz, feliz, feliz Bailando twist, bailando twist Oye como suena el twist de la gorda Mira como mueve la cabeza la gorda Mira como le hace con los hombros la gorda Mira como mueve la cintura la gorda Oye como suena el twist de la gorda Mira como mueve los perfiles la gorda Mira como mueve la chula pa' la gorda Mira como salta la panza y la gorda Es una gorda feliz, feliz, feliz Bailando twist, bailando twist Es una gorda feliz, feliz, feliz Bailando twist, bailando twist Bailando twist, bailando twist ¡Bailando, please!